Buenos días, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Permitidme. Madre mía, madre mía. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis los calores? Aquí de nuevo con otro vídeo Linuxero. Yo soy Yoyo Fernández, el Yoyo 308 en Twitter, grabando desde Linux Min 20 Juliana en mi Slimbo One. Y ya veis que estoy usando Simple Screen Recorder para poner la webcam. Estoy usando el programa Goose View. Ya he hecho algún vídeo que otro de él, aquí lo tenéis. Y nada más, grabando el escritor con Simple Screen Recorder y bueno. Linux Min 20 Juliana que se ha convertido, como ya he dicho, en mi distro por defecto. Hoy os quería hablar de Audacity o Audacity. Resulta que ayer, ayer en el vídeo de cómo descargar y usar clip grab app y más en Linux y para bajar vídeos de YouTube, pues alguna gente en los comentarios me ha dicho que por qué no uso, por ejemplo, la opción de descargar, vamos a abrir por aquí, por ejemplo, cuando te descargas un vídeo, vamos a hacerlo con este mismo, ok, pues, esto es simplemente responder a esta pregunta, que no es el tema de hoy, pero bueno, cuando te descargas un vídeo, por qué no, en vez de descargarlo el vídeo en MP4, lo debo convertir con Audacity o con otra opción audio a audio, por qué no lo hago directamente desde aquí a MP3, que también sirve perfectamente. Costumbres. Costumbres porque bajo el vídeo, porque guardo normalmente todos los vídeos que me bajo una carpeta que se llama vídeos, lo guardo en una partición aparte y tengo esa costumbre, no me acuerdo prácticamente nunca, de cambiar aquí a formato. Lo que hago es que guardo el vídeo, extraigo el audio para llevarlo, por ejemplo, en el coche o poner en una carpeta solamente con audio, pero también guardo el vídeo, entonces es costumbres, no lo hago directamente, que se pueda hacer perfectamente y que lo guarda creado a 256 kilobytes por segundo, pero bueno, simplemente eso, costumbres, no es otra cosa. Dicho esto, bueno, dicho esto, ayer no me reinstalaba Audacity desde la línea de comandos, desde la terminal y ya he descubierto el porqué, por ejemplo, ayer si visteis mi vídeo ese, veríais que cuando yo hacía un sudo apt install reinstall audacity, no me decía para qué te han encontrado y ya he descubierto el porqué. Yo usaba audacity, las versiones, para la versión 2.4, hace mucho tiempo que uso el PPA de Ubuntu Handbook, ¿no? Este muchacho de China, que es quien de manera no oficial, pero oficiosa, era el que se encargaba de, digo encargaba de empaquetar en .d para Audacity en su repositorio PPA, inclusive la gente de Audacity en su sección de descargas, en la página oficial de Audacity, linkeaba, enlazaba al PPA de Ubuntu Handbook para las últimas versiones. Yo siempre he hecho artículos sobre eso, ¿no? El último 2.4.1 de la serie 2.4 para Ubuntu, ¿no? Pues bueno, pues resulta que ayer no me instalaba y reinstalaba el paquete Audacity porque simplemente ya no existe en el PPA, lo ha retirado. Si nos vamos aquí, por ejemplo, resulta que la versión 2.4, la rama 2.4, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.0, pues ha cambiado la forma de compilar, la forma de construir los paquetes y a este muchacho, a Pandajin, a Ubuntu Handbook le da errores y no puede construir los paquetes, ¿no? De hecho, la versión 2.4.1, aunque sí la llegó a empaquetar, yo la tenía, pero tenía errores y no estaba completo, le faltaban cosas, ¿no? A Audacity, porque a la hora de compilar no lo hacía de manera correcta con todos los complementos, ¿no? Y aquí tenéis un mensaje que puso en el foro de Audacity, en el foro oficial, el 27 de junio, pidiendo ayuda, ¿no? Para construir 2.4.2 en su PPA. Aquí le tenéis, Ubuntu Handbook, hola, soy Ubuntu Handbook, tan tan, no puedo, todos estos errores, y aquí le contesta uno de los admin de Audacity, Steve, etc. Y bueno, y aquí se quedó la cosa, y aquí se quedó que no puede construir, no puede compilar la versión 2.4.2 de Audacity y la 2.4.1 tenía errores, ¿no? Y de hecho, la gente de Audacity, aquí si veamos en el hilo, han anclado un hilo aquí arriba, que dice Building Audacity 2.4.2 en Ubuntu 20.0.4, con las instrucciones, paso a paso, por si queráis hacerlo vosotros, pero que se ve que este muchacho para construir los paquetes.de le ha sido imposible, y él dice que sus conocimientos no llegan más allá, que no es desarrollador, simplemente en paqueta, ¿no? Así que lo ha dejado. Aquí vemos en el propio PPA, Pandajin, este es Ubuntu Handbook, disculpas, debido a las dificultades de la versión 2.4, ha cambiado la forma de compilar, leña que le doy aquí, ha cambiado la forma de compilar, y ya no me es posible empaquetar en .det para ofrecerlos en mi PPA. Dice también que ha eliminado la versión 2.4.1 del repositorio por errores en la compilación, ¿no? Por eso, yo ayer tenía la 2.4.1, y cuando quería reinstalarlo, no me aparecía paquetes no encontrado, porque ya no está, como veis aquí, la 2.4.1, simplemente está la 2.3.3 para Ubuntu 19.10, 19.4, 16.04, 18.04, y luego ya para versiones más antiguas se baja a la 2.3.2, 2.2, etc. Pero la 2.3.3 está en los propios repositorios de Ubuntu, así que no merece la pena si estás en Ubuntu 20.04 poner el PPA de Pandajin, ¿no? Porque ya están los repositorios oficiales, que es lo que yo he hecho. He eliminado el PPA de Pandajin y he instalado Audacity desde propios repositorios de Ubuntu, ¿no? En este caso, Linux Main, que tiene los repositorios de Ubuntu. Ahora, si veis que hago un sudo apt install reinstall Audacity, ya habiendo eliminado el repositorio de PPA de Ubuntu Handbook, de Pandajin, le doy intro. Y veis que efectivamente sí me lo está reinstalando. La versión 2.3.3, que es la versión que hay en repositorios oficiales de Ubuntu. Ayer no era porque reinstall vaya adelante del install, o reinstal vaya atrás, simplemente porque ya no existía el Audacity 241 en el PPA de Pandajin y como el PPA toma más prioridad que los repositorios de la propia Ubuntu, pues entonces ya no me lo instalaba. ¿Existe la opción de instalarlo en Flashpack? Yo por el momento no quiero Flashpack, no lo voy a usar en Flashpack, porque al parecer en Flashpack no va del todo bien. Por ejemplo, con el tema Jack no reconoce Jack al completo. Y bueno, me voy a conformar de momento con el 2.3.3 de los propios repositorios de Ubuntu. Así que eso, el amigo Pandajin, por dificultad, a la hora de empaquetar en .deb la versión de 2.4, 2.4.1, 2.4.2, el modo de compilar de estas versiones de 2.4 ha cambiado en Audacity, a él le está dando errores, no lo consigue, y entonces ha dejado de incluir la versión 2.4, 2.4.1, 2.4.2 en su PPA, que de hecho es el único repositorio PPA que empaquetaba las últimas versiones de Audacity para Ubuntu y familia. No hay otro. Si quieres, el último Audacity tiene Ubuntu y familia, tendrás que irte al Flashpack, no sé si en Snap por qué versión está, no lo sé. Y bueno, si usas otra distro rolling como ART o cualquier otra, pues sí lo tendrás. Pero en lo que se refiere a Ubuntu y familia, nos olvidamos ya de las últimas versiones en PPA, porque ya el amigo Pandajin que lleva tantísimos años empaquetando en PPA para Ubuntu las últimas versiones de Audacity ya no lo hace. Aquí veis que ya no existe y de hecho podéis leer el mensaje del propio Pandajin. Nada más, nada más. Si queréis compilarlo por vuestra cuenta siguiendo las instrucciones de la propia gente de Audacity, yo me voy a quedar con repositorios. Tampoco es algo que yo diga, me hace falta el 2.4.2, vida o muerte. Para lo que yo hago, me sirve el 2.3.3 perfectamente. Lo único que voy a echar en falta van a ser los Lufs a la hora de exportar, por ejemplo, unos Lufs determinados. Solamente viene la versión de 2.4 en adelante. Pero bueno, lo puedo hacer con AUC en audio y lo puedo hacer con Ardur también. Entonces no hay ninguna, digamos, ninguna ruina. Y nada más, simplemente quería comentar eso. Que Pandajin, de Ubuntu Handbook, ha dejado de empaquetar a Audacity, últimas versiones para Ubuntu y familia, en su PPA por dificultades en la compilación de la versión 2.4 de Audacity porque ha cambiado la forma en que este hay que compilarlo y no le es posible y sus conocimientos ya no llegan más allá. Nada más, Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete, activa la campanita. Cualquier duda puedes dejarla en los comentarios y ya sabéis. Por aquí estoy, en mis podcasts de San Morejo Geek y en Ubuntu, iba a decir, en sanmorejogueek.com. Venga, chao.